Y luego de los videos y comunicados que circulan en redes sociales de diferentes sectores invitando a la movilización del próximo 21 de noviembre contra la supuesta reforma laboral y pensional del gobierno Duque y otros pidiendo no respaldar la protesta, consultamos un experto o varios quienes explican además que se considera una manifestación pacífica y cuándo se convierte en vandalismo. En el artículo 37 de la Constitución Política Colombiana de 1991 está establecido como un derecho de los ciudadanos las manifestaciones y movilizaciones públicas, ya sea para demostrar si está en contra o a favor de una decisión gubernamental. Van de la mano de la posibilidad que tiene un conglomerado social para pronunciarse. ¿Dónde está el límite en el uso de la violencia? Un límite que es muy fácil pasar cuando los ánimos de las protestas se calientan. Para los expertos y según la ley, desde que esta delgada línea no se cruce, las autoridades no pueden intervenir. Pero en el momento que integrantes de la protesta o terceros que estén en el lugar inician con sobresaltos a la convivencia, como por ejemplo pintar con aerosoles, bienes ajenos, ya se convierte en un delito y la policía puede intervenir. En ese caso ya no es protesta, en ese caso yo ya no estoy protestando, en ese caso ya estoy infringiendo la ley y la ley penal. Las personas que sean capturadas realizando actos vandálicos en marchas pacíficas pueden obtener penas con más de cuatro años de cárcel por daño en bien ajeno, lesiones personales o según corresponda a su acción.